hola 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 qué tal amigos de youtube tengan ustedes un excelente día el día de hoy les traigo un truco fácil y sencillo de cómo obtener balones negros en pez mobile 2019 no siendo más vamos al tutorial vamos al juego de 2019 esperemos a que abra no antes olviden darle like y suscribirse para que me apoyen en mi canal muchas gracias estamos entrando al juego está un poquito demorado tengo como mala la señal pero pues eso no es impedimento para mis amigos de youtube entrando 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 vamos 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 cargue 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 listo ya estamos entramos listo ya estando dentro del juego esperamos a que entre realmente está demoradito está demoradito por la señal que pena con ustedes vamos 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 tú puedes tú puedes no puede ser listo ya estamos dentro bueno pues en este caso no tengo como tal muchos gp ni estrellitas voy a ir a los regalos pues ahí tengo unos unos representantes y nos dirigimos allá o ustedes en el caso de ustedes pues compran el representante pero es muy sencillo el truco está entrando vamos vamos no te demores está un poquito demorado les pido disculpas listo entonces entramos ya tengo mis representantes pues en el caso de ustedes no importa pueden comprarlas con gp o los 25.000 gp o las 250 estrellitas vamos a recibirlo nos dirigimos al contrato vamos al representante les pido disculpas estoy un poquito enfermo la garganta pero trato de hacer mi esfuerzo para que quede excelente el tutorial vamos a donde tengo mis representantes entramos y le damos fichar el truco en que consiste en que vamos a entrar vamos a contar cuatro balones negros uno, dos, tres, cuatro inmediatamente pasa el cuarto balón oprimimos la pantalla y esperamos a que paren el balón negro espero funcione y espero también les guste contrato nuevamente vamos representante dropbots y le damos fichar entonces empecemos uno, dos tres, cuatro vamos, vamos, vamos negro, 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 negro corra, 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 corra si yo les dije amigos ahí tenemos a toldo entonces el truco va de maravilla vamos a probar con el siguiente a ver si corremos con la misma suerte amigos vamos fichar uno, dos tres, cuatro vamos, 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 vamos no puede ser nos pasamos no importa vamos con el otro intento lo importante es que tiene un 75% de probabilidad de que sea un balón negro vamos, vamos, vamos el último intento me queda el último vamos a fichar uno dos, tres y cuatro vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos excelente amigos no puede ser Beratti Mario Beratti excelente amigos entonces, como pueden ver tengo a Mario Beratti Maguire y Jonathan bueno, en fin lo importante es que nos salió los balón negro entonces espero les haya gustado el tutorial no olviden darle like y suscribirse hasta una próxima oportunidad amigos disputar d�amat Oscar pe choice ¡aaaaaah espero ¿o qué o qué a a Gracias.